Hola, hola. El día de hoy nuevamente nos trasladamos al asilo de Zaragoza. Ya ahorita vamos de camino, pero antes les voy a mostrar unas deliciosas recetas y a continuación se lo presento el paso a paso. El menú fue pollo guisado con arroz y fresco de jamaica con chan. Comenzamos solo agregándole sal al pollo. Lo pusimos a freír en abundante aceite y ya dorado el pollo, entonces lo reservamos. Para la salsa cocinamos los tomates, cebolla, chile verde y diente de ajo. Aquí le agregué ya cocido estos vegetales, chile guaco y chile pasa. También relajo salvadoreño, que previamente lo habíamos tostado. Todo esto se licúa muy bien, ya que están cocinados todos los vegetales, excepto el chile guaco y el chile pasa. Que eso lo había hidratado anteriormente. Y los ponemos a licuar y se los agregamos al pollo directamente, el que ya estaba frito. De vegetales solamente le agregué papa y ejotes. Lo salpimenté y le agregué más líquido para que el pollo quede más jugoso. Le pusimos un manojo de apio, cilantro, también le pusimos un buen manojo. Lo dejamos hasta que ablandaran los vegetales, apagamos el fuego. Llegamos al asilo ya con los alimentos preparados y comenzamos a servir. Del arroz blanco solo le pusimos granos de elote amarillo, que por supuesto era el acompañamiento de este delicioso pollo guisado. En 8 tazas de agua hidraté 2 onzas de chan y lo dejé en reposo aproximadamente 2 horas. Y de la flor de jamaica eran 4 onzas que había cocinado en 4 tazas de agua. Ya ha hervido muy bien y suavizada la flor, la dejé enfriar, luego lo puse en un vaso de licuadora, lo licué para luego colarlo. Y ya que está licuada la flor de jamaica y colada, entonces le agregamos la semilla de chan que estaban ya hidratadas. Le agregamos el endulzante de nuestra preferencia y a su gusto. Esta cantidad sale de 60 vasos de fresco. Cada vez que los abuelitos nos ven llegar con los alimentos, ellos se ponen contentos y siempre nos preguntan quién es la persona que ha donado los alimentos ese día. Muchas gracias a nuestro Padre Divino por esta comida que nos ha dado y por todos los que vienen a ayudar a uno, que Dios me la bendiga. Muchas gracias a Joice, que Dios la bendiga y le multiplique. Le demandamos comiditas, todo está rico. Gracias para todos, Divino. Que Dios la bendiga a Joice, que Dios la bendiga por este su corazón bondadoso de algo que comerá. Dios la bendiga mucho y que le abunde más el poder de Dios de ese corazón bondadoso. Gracias, este hermuelzo tan bueno. Gracias a Joice por los alimentos que nos manda esta vez. Señorita Joice, que está muy sabrosa y solo deseamos que del cielo le caiga la bendición. Gracias a Joice por este almuerzo que nos manda. Gracias a Joice, que nos mandó este pollito guisado. Yo quería patitas, pero como me trajeron esto, esto lo voy a comer. Ay, niña amarillita. Vaya, patitas quiere usted con hígado. Donde toqué este huesito, ay, me alegre. Ay, mire. O sea, que a usted no le gusta la pechuga. No. Necesito pastillentes, necesito crema para mi piel. Yo necesito un montón de cosas, pero no le puedo decir eso. ¿Por qué no tiene confianza conmigo? No, porque va a gastar mucho. Yo, entonces, no soy su amiga, amarillita. Es mi amiga, pero a mí me va a gastar mucho. Dígame. Porque la señora gustosa, con tu chica me he puesto que le lleve y yo no tengo dinero. Tal vez Dios toca el corazón y si Dios provee, le traigo yo. Y yo necesito pastillentes, el papel, el que ocupo, como ocupar la comida. Ajá. Viene, nos trajeron, nos mandó eso, un papelito, un papel de gente chiquito y un galletín y un jugo. Ajá. No me lo gocen porque yo, a veces, un niño lo amía bastante y me voy a llenar. No, me tomo el jugo, yo no comí la galleta. Ajá.